Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Bolivianita Vlogs. Amigos, hoy vamos a preparar un plato boliviano que es el chacho. El chacho se prepara en Cochabamba y también en otro lugar de Bolivia. Yo voy a preparar hoy a mi estilo, a mi manera y así aprendemos juntos a preparar este delicioso plato de chacho. Vamos a ver los ingredientes. Aquí tenemos nuestros ingredientes que voy a utilizar el día de hoy para nuestro chacho. Yo tengo aquí un kilo de carne que es la parte de, aquí se conoce como falda o pollerita. Y voy a utilizar para hacer cocer nuestra carne, una cebolla, dos anauritas, dos ajitos, un pedacito de apio y unas hojitas de hierbabuena. Tenemos el chuño, media libra de chuño, ocho papitas, un manojo de cebolla verde, dos puñados de habas. Estas son habas congeladas y ya luego los pelaré porque acá no se encuentra haba fresca. Para nuestra ensaladita, una cebolla, dos tomates, un pimentón verde. Lo voy a poner pimentón verde porque no encuentro locoto. Y entonces voy a utilizar el verde. Para decorar nuestro plato vamos a utilizar ocho huevos. Aquí tengo dos quesillos fresquitos. El quesillo puede poner queso, quesillo, lo que ustedes quieran, pero yo estas lo he hecho hoy y están fresquitas. Lo voy a poner con este quesillo. Sal y aceite, lo necesario. Y por último, nuestro ají que vamos a preparar. Yo tengo aquí ya el ají molido y cocido que yo me hago y lo tengo guardadito. Hoy voy a utilizar de aquí y vamos a hacer nuestro ajícito con dos ajitos, pimienta y comino. Entonces ahora lo que vamos a hacer ya es empezar a pelar nuestras verduritas y a hacer cocer nuestra carne. Bueno, ahora vamos a pelar, lavar y picar nuestra verdurita para el caldito, para hacer cocer con la carne. Bueno, ahora vamos a empezar a picar nuestras verduritas. Es para que dé sabor al caldo. Yo lo voy a picar en cuadritos pequeños y la zanahoria en larguitos y el ajo también en cuadritos pequeños. Bueno, ya está picadas nuestras verduritas. Ahora vamos a ponernos a hacer cocer la carne. Bueno, ahora agregamos la carne. Aquí mismo lo agrego yo el apio, las hojitas de hierbabuena, la cebolla, el ajo y la zanahoria. Esto más que todo la verdurita es para que dé saborcito y coza la carne con más saborcito. Ahora lo agrego un poco de sal. Y lo vamos a tapar. Esto vamos a dejar cocer más o menos dos horas. Mientras va cociendo ya vamos haciendo las otras cosas. Bueno, aquí ya tenemos el chuño ya lavadita. Ahora también vamos a poner a hacer cocer. Ya están partiditas así. Esto no necesita pellizcarse pequeñito. Esto ya así partidito ya está bien. Así abiertitas. Otras son chuños pequeñitos y otras veces he partido también. Y vamos a hacer cocer. Bueno, agregamos también el chuño. Ahora vamos a agregar un poquito de sal. Y vamos a dejar cocer. Ahora vamos a pelar las habitas. Como estas son congeladas, vienen así, ve, mire. Por eso no me gusta cocinar con habas congeladas. Miren el color, no sale verdecito. Por eso no me gusta utilizar haba congelada. Bueno, ya hemos pelado las habas. Ahora lo voy a lavar y ahora ponemos a hacer cocer las habitas. Bueno, ahora vamos a pelar las papas. Yo, esta papita rojita es pues como el otro día ya he dicho que es arenosita. Es similar a la papa y milla. Y para este platito pues escogí de esta papita roja. Claro que pueden utilizar cualquier papa. No hay problema. Pero yo quería hacerlo con esta papita. Es más arenosita y riquita es esta papita. Y así pues pelamos toda la papita. Bueno, ya hemos terminado de pelar la papa. Ahora vamos a picar la cebollita verde de esta manera. Bueno, yo picaba de otra manera pero ahora he aprendido así. Como me dicen que use la tablita, pues mira. He aprendido a hacer, a picar así. Agarro el tenedor. Y agarro así. Y así, y hay que deshacer. Bueno, ya está picada nuestra cebollita también, la cebollita verde. Y ahora pues vamos a irnos al sector bolivianita. Salúdame. Y bueno amigos, vamos a enviar saluditos a Bel Fiorez de Suiza, a María Fernández, Martín, Julieta, Carolina y a su gato Félix, que son de Buenos Aires, Argentina. A Paola Villarroel y Norma Céspedes de Argentina. Lizeth Castaños de Sevilla, Silvia Rosano de Santa Cruz, Bolivia. Pamela Sotelo, Luciana Coronel de La Paz, Bolivia. Un saludo especial a mi amigo Emanuel YouTube de Argentina. Daniela Capino de Chile, Clarita Beisaga de Chile. Juan Carlos Quiroga de Betanzos, Potosí. Maribel Rodríguez de Bolivia. Josué Bravo de Potosí, Bolivia. Dorcas Holguín de Quillacoyo, Cochabamba, Bolivia. Dorcas, tengo familia en Quillacoyo, por si quisiera saber. A Claudia B. y a su niño Mateo, como siempre, siempre están comentando y me alegra sus comentarios tan bonitos que hace Claudia B. Y también mando un saludo a su estimada mamá, la señora Lorenza, que vive en Cochabamba, Bolivia. Claudia Ramos de Argentina. Lili Torres. Sirle Montaño Revilla de Cochabamba, Bolivia. A Mariana Gantier y a la señora Marta Cárdenas de La Paz, Bolivia. Andrea Quispe de Chile. Lidia Moreno Montero y a toda la familia Aguilera Moreno de Santa Cruz, Bolivia. José David Quispe y a toda su familia Quispe. Y a su hermana Noemí Quispe de Buenos Aires, Argentina. Juan Carlos Vizcarra Salvatierra de Bolivia, que radica en España. Zayda Israel de Sucre, Bolivia. Mari Solís de Santa Cruz, Bolivia. Albert Saúl Córdoba Zurita. Y Karina Bruno de España. Gabriela Pagli Luque de La Paz, Bolivia. María Isabel Barrientos de Argentina. Jessica F. de Santa Cruz, Bolivia. Ana Leticia de Argentina. Elsa Cayo de Argentina, que ha mandado también saludos al Rey. Muchísimas gracias por seguirme. Y también muchas gracias por los saludos a mi gatito que es el Rey. Y los saludos les seguirán llegando, amigos. No se preocupen que tengo todo aquí anotado. Los otros videos que haga ya les llegarán. No se preocupen. Ahora vamos a seguir cocinando. Bueno, vamos a ver. Ya están las habas. El chullo también ya está. Y escurrimos. Bueno, ahora hacemos cocer los huevos. Durante unos 9 a 12 minutos. Tienen que ser huevos duros. Y hay que cocer desde agua fría. Porque si le pones al agua caliente, va a reventar el huevo. Bueno, yo le voy a hacer cocer las papas aquí en el caldo. Así también va a tener saborcito la papa. Sabor a la carnecita. Y ahora lo voy a poner a esta oñita. La cebolla verde. Yo voy a hacerle dar un hervorcito. No lo voy a hacer cocer del todo. Le voy a hacer dar solo un hervorcito. Porque si le hago cocer, hervir mucho, va a cambiar de color, como marrón, así se va a volver. Pero lo que yo quiero es sacar verdecito. Bueno, ahora vamos a hacer el ajícito. Bueno, ahora vamos a hacer el ajícito. Vamos a agregar un poquito de aceite. El ajícito, como ya les he dicho, ya está cocido. Ya está cocido y ahora vamos a poner unas dos, tres, cuatro cucharitas. Vamos a ponerle cuatro cucharitas. Aquí le voy a agregar un poquito de pimienta, comino y el ajícito. A ver, aquí lo voy a aumentar un poquito más de ají y luego lo voy a aumentar para que no sea tan espeso. Bueno, yo aquí le voy a aumentar unas dos cucharitas más. Una, dos. Y para que no sea tan espeso, lo voy a agregar un poco de caldo de aquí, de la carne. Voy a ponerle un cucharoncito de caldo. Eso también es bien, porque yo le voy a dejar hervir un buen ratito también, para que cueza el ajo y tenga saborcito con los condimentos más. Y bueno amigos, vamos a, ahora, a hacer nuestra ensaladita. Vamos a picar la cebolla en larguitos o corte julian. Bueno, ya está nuestra cebolla picadita, ahora vamos a picar el tomate también en larguitos. Bueno, ya vamos a picar el tomate, ahora seguimos con el pimentón. No lo vamos a poner todo como se pone locoto, solo es para dar colorcito y un sabor rico a la ensaladita. Bueno, ya tenemos nuestra ensalada picadita, ahora nos vamos a ir a ver la olla que ya ha pasado dos horas. Bueno, ya ha pasado dos horas. Sí, miren, miren la carnecita como está, blandita. Lo vamos a apagar. Y vamos a retirar. Y luego lo vamos a hacer pedacitos en larguitos, ya les voy a mostrar. Y miren el caldito que, que ha sobrado de la carne. Esto también no lo vamos a tirar, vamos a tomarnos este caldito, miren como está de riquito, porque también la papa lo he hecho cocer aquí. Está riquito este caldito. Bueno, vamos a empezar a hacer pedacitos la carne, así. Que no sea tan delgaditos tampoco, ¿no? Ni tan gruesos. Miren que, que bien ha cosido la carnecita. Ha cosido suavito. Y así hacemos toda la carne. Pero también hay algunos que yo lo voy a cortar, puedo cortarle hasta la mitad cuando son bien largos. Pero todo eso depende de cada uno también. No hay problema. Pueden hacerlo a su manera. Miren que yo lo he cortado a la mitad y quedan así estos trocitos. Eso también está bueno, porque muy largo también, como que no está bueno. Y bueno amigos, ya hemos terminado de cocinar. Aquí tenemos la papa, el chuño, la carne, el ají, la ensalada, la cebolla verdecita, las habas, que tanto querían que cocine con habas, con habas. Y miren como salen las habas aquí, el quesillo, los huevos duros para decorar. Y a la ensalada ya pueden ponerse lo que ustedes quieran, aceite, sal, vinagre, lo que ustedes quieran. Ahora vamos a servir un buen platito. Ahora vamos a poner cebollita verde. Carnecita. Y ahora lo ponemos huevitos. Yo le he puesto cuatro huevitos. Ahora voy a poner el quesillo a un ladito. Ahora vamos con el ají. Este ají está picantito. Y bueno, para el punto final, ya vamos a poner la ensaladita. Así, de esta manera. Y bueno amigos, es así como me ha salido el plato de chacho. Es un plato cochabambino, pero también lo preparan creo que en el lado de Potosí, de diferente manera. Espero que les haya gustado mi manera de preparar. Yo lo he preparado a mi manera, a mi estilo, como siempre les digo, que yo cocino a mi manera. Y bueno amigos, ahora vamos a probar este delicioso platito de chacho. Para saber que tal me ha quedado. Ahora voy a probar este delicioso platito. Bueno, platito no. No, platote, porque está servido como para pobre. Yo soy pobre y como bien. Ahora vamos a probar que tal está. Uy, la carnecita con el ajícito. Vamos a empezar, a ver. Muy rico. Delicioso, amigos. Dios. Este plato no lo he probado desde que he venido aquí a España. Uy, que rico. Bueno amigos. Yo seguiré comiendo este platazo, acompañado con Rey, que ya está esperando aquí, para probar el delicioso platito que he cocinado. Yo creo que yo terminaré juntamente con Rey este platito. Y bueno amigos, me despido de ustedes, como siempre, con mucho cariño. Besitos para todos, no se olviden de suscribirse a mi canal, denle like. Comenten, compartan, así me ayudan a crecer para seguir haciendo más videitos para ustedes. No se olviden amigos, no se olviden y siempre les digo que con respeto y humildad se niega lejos. Y no cambiar, ser los mismos de siempre. Besitos amigos, se portan bien y no se olviden de siempre llevar, cuando salgan a la calle, llevar la mascarilla, lavarse las manos, desinfectarse las manos. Adiós. Adiós. Yo voy a seguir comiendo. Están riquísimos, riquísimos. Pruébenlo. Háganlo amigos.